hola andrusitos y andrusitas como están hoy vamos a hacer un vídeo especial por los 5000 suscriptores llegó el momento de hacer este vídeo y antes que nada me gustaría agradecer a todos ustedes por haber llegado a esta gran cantidad de los 5000 suscriptores de verdad se los agradezco bastante y de corazón y ya que logramos hacer una gran familia la cual espero que crezca mucho más hago este vídeo especial respondiendo a las preguntas que me dejaron ustedes en la publicación que hice en la pestaña de comunidad de youtube y ya que fueron muchas preguntas y varios me preguntaron prácticamente las mismas cosas decidí hacer una lista con todas las preguntas tanto repetidas como no repetidas cabe mencionar que intenté poner la mayoría de las preguntas así que si hay alguna que se me pasó por ahí y no la puse acá en este vídeo les pido mil disculpas capaz no no llegué a leerlo no sé bueno las preguntas van a estar separadas por tres partes preguntas personales preguntas del brawley estrellas y preguntas de las manualidades y de youtube o sea las manualidades y youtube entran en una categoría así que para no hacer tan largo el vídeo empecemos con las preguntas primera pregunta cuál es tu nombre mi nombre es sergio me llamo sergio así que nada es un nombre sencillo que me lo puso mi mamá no sé de dónde viene creo que viene del griego pero no tengo nada más que agregarle a mi nombre el nombre de andro viene por otra cosa pero esa pregunta la voy a responder después que está más adelante segunda pregunta cuando revelarás tu identidad y la respuesta a esa pregunta la dije varias veces en mi canal de twitch cuando hago directos y también le he respondido en algunos directos acá en youtube que antes hacía directos acá pero me pasé a a twitch que por cierto si no me siguen en twitch les voy a dejar un link en la descripción para que vayan a seguirme hago directos la mayoría de los días de la semana pero esta semana estuve bastante inactivo bueno ahora sí respondiendo a la pregunta cuando voy a revelar la identidad y lo voy a revelar cuando llegue a la cantidad de 10.000 de suscriptores en youtube cuando llegue a esa cantidad voy a mostrar la cara voy a hacer un face reveal así que nada espero que no se sorprendan tampoco se imaginen cómo soy así que nada chicos siguiente pregunta que otro juego jugar ahora mismo sólo estoy jugando brawl stars el brawl y estrellas que la verdad me gustó bastante jugaba roblox en los directos de twitch y capaz en algún momento vuelva así que no sé y también me gusta pokemon pero no lo juego actualmente así que nada sólo juego brawl stars siguiente pregunta en qué país vivís vivo en argentina siguiente pregunta vives solo no no vivo solo siguiente pregunta te gusta españa y la respuesta es un sí me gusta españa de hecho uno de los países a los que me gustaría ir a vivir es españa un sí 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 tengo novia y por cierto leí otro comentario que decía que si soy gay y la respuesta es no no soy gay tengo novia y no soy gay siguiente pregunta tenés alguna mascota la respuesta es sí sí tengo una mascota que actualmente está con mi novia pero sí sí tengo tengo una tengo una perra siguiente pregunta cuál es tu comida favorita mi comida favorita sería el falso con eso si lo buscan por google prácticamente es arroz con milanesa y con un tuco algo así es su arroz con papa con milanesa y con un tuco y bastante bastante delicioso tiene que probarlo alguna vez la verdad está bastante por lo menos a mí me gusta mi comida favorita siguiente pregunta cuántos años tenés actualmente tengo 25 años y bueno chicos con esto terminamos las preguntas personales y ahora pasamos a las preguntas del brawler estrella cuál es tu brawler favorito mi brawler favorito como muchos sabrán en el canal es león lo vi a león y me encantó o sea tiene invisibilidad tiene un buen diseño es que tiene buenas skins encima qué más se le puede pedir otro de los brawlers que también me gusta es bus y ms que por cierto ms es mi waifu vamos con la siguiente pregunta cuáles son tus skins favoritas de brawl stars y yo diría que a ver está difícil esta pregunta porque me gusta león la skin favorita creo que sería dino león es que hay muchas skins en brawler stars hay muchas pero el hecho de que sea dino león porque león es mi brawler favorito entonces una skin de dinosaurio para león pega bastante bien a mí creo creo que es mi skin favorita también está complicado porque la de ms fanática también me gusta no sé dino león chicos dino león lo cual puede cambiar en un futuro si llegan a sacar mejores skins puede ser que cambia mi opinión siguiente pregunta qué brawler no te gusta y el brawler que no me gusta es mortis mortis definitivamente mortis simplemente porque yo no lo sé usar jugar contra un mortis no es una molestia la verdad de hecho jugar contra un mortis no es difícil lo que si me molesta es cuando me toca un mortis en mi equipo e intenta meter gol o e intenta hacer jugadas que no los mortis random ya saben ustedes ustedes me deben comprender hay mortis random que les agarra la inspiración de antonio spross y quieren sacar el ultra instinto y y en el momento de la realidad no sale mortis definitivamente es el brawler que no me gusta siguiente pregunta cuáles crees que son los brawlers con mejores mecánicas a ver es que hay varias mecánicas las mejores no significa que sean las más complejas esto es uno de los mejores brawlers o sea con las mejores mecánicas porque por cada ataque que des ya recargas la ulti entonces te da bastante movilidad entonces para mí creo que Stu es uno de los de los mejores de los mejores brawlers con mejores mecánicas junto con Buzz ojo que Buzz es que hay muchos chicos cada brawler es diferente creo que Buzz y Stu estarían dentro de los mejores siguiente y última pregunta cuál es tu brawtuber favorito mi brawtuber favorito ya saben muchos los que me siguen en Twitch y los que han visto directos en YouTube sabrán que me gusta bastante ver a Spuke también Álvaro lo veo pero Spuke para mí es el mejor brawtuber donde te explica bastante bien las cosas que tiene Braulio cuando sale una Brawl Talk también te lo explica bastante bien pero actualmente como nació su hija creo que está un poco ocupado y es lo dejé de ver un poco pero en definitiva Spuke es mi brawtuber favorito ahora que terminamos con las preguntas de Brawl y Estrellas vamos a empezar con las preguntas de YouTube y de las manualidades en general la primera pregunta es cuál es tu manualidad favorita y la respuesta sería a ver creo creo que a mí me gustan los peluches o sea personalmente me gustan los peluches pero también me gustan las manualidades que tengan alguna función por ejemplo los peluches te sirven como decoración lo cual queda bastante bien y las manualidades con alguna función te sirve para utilizarlo de alguna forma yo creo que mi manualidad favorita sería la última que hice la de Ash que por cierto si no lo vieron lo voy a dejar acá arriba a la derecha para que vean que es un basurero literal es un basurero de cartón y es la manualidad que más me gusta Buzz tampoco está mal es un peluche Buzz y Ash son mis favoritos siguiente pregunta ¿Andro es tu nombre o te lo inventaste? la respuesta a eso ya la tienen en la primera pregunta mi nombre no es Andro, mi nombre es Sergio y el nombre de Andro es curioso porque al principio el canal era de juegos para Android bien, entonces lo único que se me ocurrió era Andro, Andro de Android el primer nombre del canal se llamaba Andro Kids Games que kids significa chicos en inglés entonces era Andro Kids Games era juegos de Android para chicos digamos y después cuando empecé a hacer el primer directo bueno cuando empecé a hacer directos en YouTube todos me empezaron a decir Andro, 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 Andro directamente porque no querían escribir, me imagino yo que no querían escribir todo Andro Kids porque quedaba muy largo entonces todos me empezaron a llamar Andro, 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 Andro y dije bueno creo que como todos me llaman Andro creo que llegó el momento de cambiar el nombre de Andro Kids a Andro y ahora pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué significa GS? el Andro GS bueno eso es sencillo GS viene de Games la primera letra de Games es G y la última es S así de simple Andro GS la verdad el nombre me gustó así que quedó así podría haberme puesto Andro BS como de Brawl Stars pero ahí quedó chicos quedó a mí me gusta más actualmente Andro GS Siguiente pregunta ¿Puedes hacer más portas celulares? y la respuesta es sí de hecho me gustaría hacer más portas celulares Siguiente pregunta ¿Harás una funda para celular? y la respuesta también es un sí hay muchas ideas en las manualidades y entre ellas está fundas para celular Siguiente pregunta ¿Harás accesorios para celulares de Brawl Stars? la respuesta yo creo que sería más como portas celulares ¿no? portas celulares o fundas para celular porque otra cosa no se me ocurre que puede ser para el celular pero accesorios para celulares lo único que se me ocurre actualmente es portas celulares y fundas lo cual sí tengo pensado hacer Siguiente pregunta ¿Por qué no hiciste manualidad de Bat Random? porque no tengo tiempo la última manualidad que saqué de Ash la saqué con todo el tiempo que tenía y ahora no tenía mucho tiempo y nada, voy a hacer algo de Bat Random así que no se preocupen que lo que quiero hacer es intentar crear varias cosas dentro del mundo de Brawl Stars siguiente pregunta ¿Cómo haces tus peluches? el primer peluche que hice lo hice con una tela que no me servía con la tela de una camisa que no me servía agarré, intenté hacer moldes lo cosí, lo rellené y ahí fui modificando el molde de la tela para hacerlo cada vez mejor y el resultado fue el primer peluche de Squeak que por cierto se los voy a estar dejando también acá arriba si quieren ir a verlo pero el peluche de Squeak lo hice así con la tela vieja y prácticamente es así ver cómo puede... yo me voy proyectando cómo podría ser la plantilla en la mente después lo recorto en una tela vieja hago un peluche de prueba para ver si funciona y de ahí lo voy modificando poco a poco y la siguiente pregunta es ¿podés hacer otros peluches? y la respuesta es sí, el canal es de manualidades y peluches al principio era de gameplays pero se fue transformando en un canal de manualidades vamos con la siguiente pregunta ¿pensás hacer más manualidades GOT? y la respuesta es sí y siempre intento mejorar la calidad de las manualidades ya sea de forma visual y de forma mecánica que tenga alguna función y que sea entendible y fácil de hacer vamos con la siguiente pregunta ¿cuál fue el motivo que te inspiró a subir videos? y esto es curioso porque no tuve ningún motivo yo, a ver, el inicio del canal fue gameplays y en los gameplays yo ni siquiera hablaba directamente jugaba, grababa la pantalla y lo subía lo que sí hacía era constancia cosa que ahora no tengo porque no tengo tiempo pero antes sí subía un video cada día no importa del juego que sea pero siempre subía un video cada día un pequeño gameplay y bueno, sin voz sin mi voz y solo con el sonido del juego y así fue como se fue creando el canal no tuve ningún motivo en especial solo dije, bueno, voy a subir videos de lo que juego no pasa nada por eso, ¿no? y bueno, así empezó próxima pregunta ¿por qué te dedicaste a las manualidades? y la respuesta a esta pregunta es sencilla porque me gusta hacer manualidades me gusta traer las cosas de los videojuegos a la vida real en este caso Brawl Stars junto con Pokémon son los juegos que más me gustan obviamente Pokémon lo conocí mucho tiempo atrás Brawl Stars lo conocí en 2019 pero siempre me imaginaba traer cosas de los videojuegos a la vida real y ¿cómo puedo traerlos? gracias a las manualidades los peluches también pero bueno el motivo es que siempre me gustó o siempre tuve la mente de querer traer las cosas de los videojuegos a la realidad de alguna forma vamos con la siguiente pregunta ¿cómo aprendiste a coser? esta es sencilla mi mamá me enseñó a coser yo no sé coser perfectamente yo solo coso según lo que me enseñaron en fin vamos con la siguiente pregunta ¿cuánto cuestan los materiales que usas? a ver voy a responder más o menos aproximadamente cuánto cuestan las cosas acá en Argentina y voy a intentar ponerle un precio en dólar aproximado el pegamento instantáneo me sale actualmente unos 180 pesos a 200 pesos argentinos que serían aproximadamente un dólar si un dólar con 10 centavos más o menos un dólar digamos el próximo material son las pinturas acrílicas las pinturas acrílicas dependiendo del lugar que lo compren y la calidad va a valer un precio ¿no? pero yo diría que salen en promedio 100 pesos que sería casi 60 centavos de dólar vamos con la siguiente pregunta ¿cuánto cartón usas y de dónde lo sacas? ¿cuánto cartón uso? y dependiendo la manualidad pero aproximadamente por cada manualidad utilizo un cajón o dos cajones o dos cajas y de dónde lo saco? lo saco de un supermercado chino que tengo acá cerca vamos con la siguiente y última pregunta aparte de manualidades ¿te gustaría subir algo más? la respuesta es sí de hecho a medida que vaya creciendo el canal las manualidades van a ir mejorando de a poco pero cuando llegue a mostrar la cara el formato de los videos van a cambiar de a poco ¿no? van a ir evolucionando yo quiero que mientras el canal vaya creciendo el contenido y la calidad de los videos también vaya aumentando ya van a ver cuando en el momento que muestre la cara el canal va a tomar un cambio y espero que sea para bien y nada más chicos creo que con eso ya terminamos todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que me pusieron en la publicación que hice y espero que les haya gustado este especial de 5.000 suscriptores la verdad estoy muy pero muy agradecido con todos ustedes de que me estén apoyando siempre y demostrándolo con sus likes con sus comentarios con las suscripciones estoy feliz o sea este canal va creciendo de a poco lento pero seguro y estamos creando una pequeña comunidad bastante amigable así que eso creo que para mí es bastante importante que la que la familia que estamos creando sea unida y nada más chicos con eso terminamos el video a por cierto tengo un pequeño anuncio un pequeño anuncio que hacerles antes de terminar el video que gracias a los 5.000 suscriptores quería aprovechar para volver a activar el botón de unirse para tener miembros en el canal de youtube y para todos aquellos que se conviertan en miembros van a recibir saludos en los videos siempre y cuando sean miembros del canal y nada más chicos con eso concluimos el video especial de los 5.000 suscriptores muchísimas gracias a todos se los agradezco un montón y voy a intentar traer siempre al canal manualidades de calidad que tenga alguna función y si no que sea de decoración pero voy a intentar hacer todo lo posible para traer mejor contenido de manualidades de Brawl Stars y nada más chicos yo con esto me despido yo soy Andro G.S. y nos vemos en el próximo video adiós saludos para David Soutou Yaris Aguacate Pedro Calderón Emilio Sánchez y Gene Gutiérrez que nos vemos en el próximo video